Buenas tardes, 25 de diciembre del año 2022. Son las 2 y 30 minutos de la tarde y vamos a leer aquí un asunto interesante de la historia. Ya que hablamos de los 10 mejores según Bobby Fischer, tenemos aquí una pregunta que nos hemos hecho por muchos años. ¿Por qué Fischer no jugó contra Carpó en 1975? La propiedad intelectual de este artículo es de Vicioso del Ajedrez, Ronald Ruiz en Facebook. Vamos a ver qué es lo que se trata aquí. Quiero leerlo y quiero analizarlo. ¿Por qué Fischer no jugó contra Carpó en 1975? Los aficionados al ajedrez habrán leído diversas respuestas que desanta encendidos debates. Algunos afirman que Bobby Fischer tuvo miedo, otros que ya estaba loco y no falta quien lo acuse de vil interés monetario. Por alguna extraña razón, pocas veces se han difundido las peticiones de Fischer, escritas de su propia mano para entender cuáles eran realmente sus demanda. Sigo. Busqué para ustedes, según el autor intelectual de este artículo, la carta que Bobby Fischer dirigió a la FIDE y que fue publicada en la revista Chess Newsletter del 15 de septiembre de 1974. Nuevamente nos preguntamos, ¿tuvo miedo? Estaba loco. ¿Era por interés monetario? Vamos a ver qué decía la carta de Fischer. Entre otras revistas de la cual extraigo la traducción de los puntos que se señalan como insoportables para la FIDE de la época. Es que se la aplicaron, era una mafia prorrusa encabezada por Florencio Campomane. Ahora, entre comillas, abro comillas, creo que vamos con el punto de la carta de Fischer. Fischer. Ahora trato de un asunto muy importante. El campeonato mundial oficial ocurre solo en tres años, decía Fischer. No se debe permitir que la forma temporal, la preparación del equipo o la suerte determinen los resultados. El campeón mundial debería ser el mejor jugador del mundo, decía Fischer. Y es necesario un match largo para alcanzar el mejor resultado, con una certeza casi absoluta. Por esta razón propongo, decía Fischer, que el primer jugador que gane 10 partidas sea el ganador, sin límite, en el número total jugado. Me parecía justo, ¿no? A pesar que era largo o difícil, me recuerdo que el match que Arpocas paró era el que llegara a 6 puntos, sin límite de tablas. Fischer proponía el que gane 10 partidas. La disposición para un match empatado con una puntuación de 9 a 9, con el campeón reteniendo el título y el fondo de premios dividido en partes iguales, es consistente con la tradición de una pequeña ventaja para el campeón. Se retiene el título si llega a 9 a 9, pero se reparten los premios en partes iguales, lo cual no es descabellado. Tenía lógica, tenía sentido. Sin embargo, aquellos que durante mucho tiempo han disfrutado de esta ventaja, ahora desean abolirla. La propaganda que emana de cierto país ha implicado falsamente que estoy buscando una ventaja sin precedentes. Cierto país se refiere a la Unión Soviética de ese entonces, por supuesto. Estos críticos dicen que es injusto exigir un margen de 2 puntos de 10 victorias a 8 para que el retador gane el match. Y los críticos pasan por alto deliberadamente que el campeón también necesita un margen de 2 puntos de 10 victorias a 8 para ganar el match. El señor Kramer puede demostrar el antecedente histórico, pero por ejemplo, Alekín necesitaba al menos un margen de 6 victorias a 4 para convertirse en campeón mundial, mientras que Capablanca necesitaba solo 5 victorias para retener su título sin contar empates. A lo largo de mi carrera siempre he insistido en las condiciones óptimas para mi participación en las competencias de ajedrez. No comprometeré este principio para el campeonato mundial de 1975. Fíjense que estaba de acuerdo, ¿no? Con mis mejores deseos, Bobby Fitch, campeón mundial de ajedrez. La oposición de la FIDE, sobre todo aceptar el punto del empate a 9 puntos, hizo perder la posibilidad del match Fitch y Carpó, que hubiera dado tantas emociones a los aficionados del mundo entero en una reedición de fondo de la Guerra Fría, USA y la Unión Soviética, alrededor de un tablero de ajedrez, disfrutando maravillosas partidas. Ahora los atentos lectores tienen mayores y mejores referencias para entender y calificar la negativa de Fitch a jugar el match de 1975. Entiendo de que Fitch buscaba condiciones justas y que en verdad se reflejara que fuera el mejor jugador del mundo. Incluso no colocaba márgenes de ventaja de dos puntos de diferencia. Simplemente si llegaban 9 a 9, retenía el campeonato. Decía Fitch. ¿Por qué hostigar a Fitch? Era el enemigo, ¿verdad? La Guerra Fría. Querían el título. Lo lograron de una manera deshonesta, indigna. Lo que planteaba Fitch tenía mucha lógica y sentido. Pero si Carpó estaba joven en esa época, no estamos hablando del Carpó de 10 años después, del 85, que estaba fatigado ante un joven casparo. En el año 75, Carpó era un 20 añero, 21, 22, no sé. No sé qué edad tenía realmente, no me recuerdo, no lo he investigado. Pero un joven que podía soportar la presión de un match largo. Fue la FIDE la que impidió que viviéramos una segunda edición de Guerra Fría en el tablero. Una batalla del siglo. Fue la FIDE la que en verdad colmó la paciencia del mejor jugador de todos los tiempos del mundo, el que rompió el bloque soviético y logró a través de matches, lograr en el torneo de candidatos, lograr aspirar al título y lo consiguió. Fue la FIDE, no es Fitch ni que estaba loco, ni que tenía proposiciones monetarias abismales, ni que le tenía miedo a Carpó. Es que simplemente Fitch planteaba en el punto que según la FIDE era inaceptable, que se llegaban a quedar 9 a 9, dejar que la ruleta rosa en una partida. Eso se pudo haber negociado con Fitch. Vamos a discutir este punto para que puedas regresar al tablero y ver el espectáculo. Yo pienso y el mundo entero está convencido de que no se hubiera dado nunca un 9 a 9. Carpó no estaba en las condiciones para aguantar la intensidad, la energía y la presión de un Bobby Fitcher de ese entonces. De un Bobby Fitcher que si ganó los 27 años, diría que 30, está en su máxima plenitud. No lo hubiera aguantado Carpó. Carpó hubiera colapsado. Hubiera colapsado, hubiera sido arrollado. No se sabe cuántas partidas pudo haberle ganado a un Carpó a Fitcher, pero no hubiera podido con la presión del genio norteamericano. No lo hubiera aguantado. Y lo protegieron y querían el título de vuelta. Y se valieron más de normas institucionales que enfrentar esos dos gladiadores del tablero en una nueva batalla del siglo. Lastimosamente la FIDE y no fue Fitcher y sus impertinencias quienes boicotearon y eliminaron y sabotearon el match entre Carpó y Bobby Fitcher. Para mí Bobby Fitcher tenía razón. Estaba en lo cierto leyendo esta carta. Vamos a respetar la propiedad intelectual de la persona que investigó esta información. Incluso la voy a compartir en Facebook. Yo tengo una página en Facebook de entrenamiento intensivo con el profesor Ernesto Rondón Aedrez en Facebook. La voy a compartir públicamente. Para que... Vamos a leer aquí comentarios de la gente antes de cortar el video. Era el campeón del mundo. El mejor. Sin equipo de analistas. Sin una selección de campeones para asesorarlo. Era solo él. Él solo y su tablero. Su tablero de bolsillo. Tenía todo el derecho de poner sus exigencias. Miedo. Interrogantes. Quienes hemos leído sobre Fitcher sabemos que él solo enfrentó al poderío soviético. Entonces se queda totalmente descartado. Era un grande y un inmortal en verdad. Esa es una respuesta aquí del artículo. Bien dicho, dice aquí. Entonces... Esa es la noticia. Grande Fitcher. Sigue siendo para mí el mejor de todos los tiempos. Eres un hombre muy crítico, muy duro, muy fuerte. Lo fuiste, pues. Mejor dicho. Y tus exigencias ante la FIDE se valieron de una cláusula tonta, pero justa. Porque eres el campeón del mundo. Y todos sabemos, en verdad, de que Carpó no hubiera soportado la presión del juego intenso. La estrategia, la intensidad, el ataque de Fitcher no lo hubieran soportado. No lo hubiera soportado. La mente de Carpó no lo hubiera aguantado. Porque un jugador como Fitcher, como el que venció a Petrosian, a Taimanó, a Larsen, los barrió. Y luego acabó dando dos puntos de ventaja por incomparecencia y por un error ante Spassky. Y luego se superó, ¿cómo se dice eso? Remontó el match y derrotando en gran forma a Spassky. No creo que Anatoly Carpó hubiera soportado la presión, la intensidad de Fitcher. Fue indigno de que Carpó ganara por una sanción de la FIDE el título de campeón mundial de ajedrez. Fue protección del sistema soviético de la época. Lamentablemente y pienso de que de que si Fitcher hubiera ganado a Carpó en 1975, en verdad el mundo de las ajedrez hubiera explotado mucho más en Occidente. La fiebre mundial de las ajedrez hubiera sido magnífica. Televisión, radio, los medios de comunicación mediáticos. Bueno, hubiera sido una locura emocionante. Verlos repetir la hazaña que logró en Requiabí. Hubiera sido maravilloso, pero por los burócratas de la FIDE de ese entonces, nos privaron del mejor jugador del mundo de todos los tiempos, retener el título. Y se perdió en el tiempo porque al salirse de las competiciones, ese hombre se perdió y se sumergió en sí mismo y tuvo muchos problemas y lastimosamente perdimos a un gran jugador. Lo perdimos. Esto es un documento histórico muy importante que lo voy a publicar ahora en el canal. No juzguen tan duramente a Fitcher. Se le aplicaron, simplemente el sistema no lo perdonó que haya derrotado a Spaki. Si hubiera aplastado a Carpó, sí, lo creo 100% seguro que hubiera derrotado a Anatoly Carpó. Pero bueno, el match nunca se dio. Y por esa razón, por cosas como estas, es que yo siempre estaré en contra de la injusticia. Por razones como estas, es que estoy en contra de injusticia sin pruebas, como lo que sucedió con Niemann y Carpó. Yo estaba a favor de Aníman. Claro, fue un tramposo. Pero decir que en ese momento estaba haciendo trampa fue algo injusto porque no tenían pruebas. Tramposo a nivel online, a nivel de internet. No se le había demostrado presencial. Y yo estuve publicando recientemente un video donde en un link teníamos a Niemann jugando con mucha soltura, con mucha seguridad. Triturando, aplastando un sistema Londres, con fiancheto. Una calidad de juego impresionante. El tipo está en óptimas condiciones y le deseo lo mejor a Niemann para que le vaya bien en el Mundial de Rápida Gible. Bueno, Fischer, estamos reivindicando tu nombre, tu prestigio, tu honra. No estabas loco, no le tenías miedo a Carpó. Ni era por razones de dinero, sino que eran condiciones justas. Que en verdad Carpó no hubiera aguantado. Protegieron a Carpó. Yo creo que al no aceptar las condiciones de Fischer, eso fue un acto de debilidad donde reconocieron que Carpó no iba a poder con Fischer. Y era como reconocer, y si Carpó no aceptó las condiciones, sino que se acopló al sistema. Es que en verdad era un signo de debilidad que demostraba que Fischer, el gran Robert James Fischer, era el mejor jugador del mundo en los años 70. Bueno, sin más nada que agregar, ya voy a colocar la descripción del video, el texto de la carta, la polémica de cómo en verdad sabotearon a Fischer. Por eso es que estoy en contra del saboteo, ya no hay tanto monopolio en la FIDE. Por eso es que yo apoyo a los jugadores de Occidente en todos los aspectos. Y les deseo el mayor de los éxitos en el campeonato mundial rápido y blitz que estaremos viendo a partir de mañana hasta el 30 de diciembre. Bueno, si como siempre decimos acá en el canal, si te gustó el video, por favor regálame un like para saber que lo hice bien el trabajo, que caló bien. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos tipos de trabajos y anécdotas, por favor suscríbete. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Fischer no estaba loco, Fischer no era pesetero con el dinero. Fischer no era, ni le tenía miedo, ni estaba loco, ni era pesetero. Simplemente quería que el ganador del año 1975 fuera el mejor jugador del mundo, según su apreciación. Y tenía todo el derecho, había logrado derrotar todo un sistema en marchas individuales uno a uno. Los derrotó a todos y tenía todo el derecho de aplicar unas condiciones justas, donde no hablaban de un margen de ventaja ni nada de eso. Simplemente era que si quedaba nueve a nueve, esa cláusula pudo haberse negociado con Fischer, pero fueron duros con él, prácticamente nos brindaron, perdón, nos eliminaron la posibilidad de ver un nuevo match del siglo de guerra fría, para Estados Unidos, Unión Soviética. Lastimosamente culpamos a la gente de la FIDE y no fue Fischer. Y tenemos la prueba histórica, el documento histórico que fue publicado, ya lo vamos a colocar en la descripción del video. Y bueno, espero que te suscribas, me regales un like y se aprecia y se respeta los comentarios. Si quieres compartir el video, me haría el favor. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 25 de diciembre del 2022, son las 2 y 50 minutos de la tarde. Descanse en paz, Fischer. Fuiste el mejor jugador de la historia para mí, de todos los tiempos. Bendiciones para todos.